Música Se me vienen grandes recuerdos, que me tocó jugar primero contra el Sevilla cuando ascendimos, ellos que hicieron una temporada espectacular con Joaquín Caparrós, ahí me tocó venir con el Tenerife y después, bueno, los tres años que estuve aquí que fueron fabulosos, y recuerdo con mucho cariño el último partido que calificamos para entrar a la UEFA, y toda la afición que era fabulosa, que se entregaba al máximo cada vez que jugamos aquí, fueron de los recuerdos que se me vinieron a la mente. Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Vamos a ver una vuelta para el museo, ¿no? Bienísimo, sí. Feliz de la vuelta. Recordar y volver a la vida. Música 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 Mi historia empieza así desde chiquito, tengo la fortuna de venir al Tenerife, de tener una muy buena temporada, de ascender con ellos, ¿no? Cuando parecía que mi historia en la liga se acababa, acabo en el Ejido jugando seis meses, y cumplo mi sueño, ¿no? De jugar en la primera división, y qué mejor de poderlo hacer con un histórico como es el Sevilla, ¿no? Entonces ahí cumplo uno de mis objetivos desde chiquito, que era jugar en la primera división del fútbol español. Música Era un gran grupo, era como una familia, me acuerdo perfectamente, llegué y me recibieron con los brazos abiertos, tenían una gran ilusión, venían del gran grupo que tenían, era casi el mismo grupo que había jugado en segunda división, entonces eso Joaquín lo había hecho a la perfección, una cohesión de grupo impresionante, y bueno, la verdad es que fue un lujo, yo veo como un lujo haber podido ser parte de ese grupo de personas. Un mapa donde están representados todos los clubes con los que se han enfrentado en su Vía Fútbol Club en competición europea. Los partidos que más recuerdo, y luego también algún derby que jugamos en el campo del Betis, pero sí, ese partido que ganamos 0-3 en el Camp Nou, la verdad es que fue un gran partido, lo he vuelto a ver en algunas ocasiones, y bueno, la ilusión que me genera cada vez que lo veo, la forma en que se planteó el partido, y cómo el equipo fue capaz de tener un marcador tan merecido y tan grande. Tan grande, ¿no? El tigre, el Mariano, metió, no sé si Mariano metió o ganó, si es para sí. Jesús, el Tigre, el Martín, fue aquí porque yo era malo, pero sin duda que podamos contra él cuando estaba en Tala. Con Joaquín, a ver, yo estoy eternamente agradecido con él, porque él fue uno de los artificios de que pudiera ser parte de la familia sevillista, y sobre todo, con el paso del tiempo, me di cuenta que era muy exigente con todos los jugadores, y yo de repente chocaba con él porque era demasiado exigente, pero con el paso del tiempo se lo agradecí, porque siempre decía, hay que meter una quinta marcha, ¿no? Entonces a mí me decía, y eso se me quedó muy marcado, y hoy en día, por lo menos a mi hijo, es una de las cosas que le digo. Puedes a lo mejor no tener tu mejor día, pero el corazón siempre lo tienes que entregar y tienes que dejar toda la cancha. Estábamos una vez que estábamos entrenados, y acaban de contratar a Batista, estábamos entrenando ese chip, se tiró una chilena, un bolazo de entrenamiento, lo volteaba a ver Inti, nos reímos, sentamos al vestido de misión, pero vamos a jugar un poco con este juego. Fui parte de la historia, pero esta gran parte de la historia en donde ganan muchísimos títulos, bueno, es algo realmente histórico, ¿no? Lo platicaba. Muchos de los que logran esos títulos, pues estuvimos juntos durante ese tiempo en el cual se fue cimentando toda esa estructura para poder llegar a conseguir esos títulos. Entonces sí, a ver, me siento parte importante de esos títulos, pero sin duda todos ellos que pudieron perdurar en el tiempo y lograr ser parte presencial de esos títulos, ha habido sido una pasada, ¿no? Porque ellos lo vivieron desde que ascienden, y desde ahí empiezan a construir todo, hasta llegar a ser historia, ¿no? Entonces yo creo que fue algo fabuloso que ellos pudieron vivir en carne propia. Bueno, ¿este es el vestuario local? ¿Este es el de...? ¿Alguien conmita, no? Sí, 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 sí. ¿Este es el de aquí? Sí, sí, es el local. Sí que ha cambiado. Y bueno, cada jugador tiene asumbrado su sitio. Con el que más tenía una relación más cercana, en cuanto fichó, fue con el Tecate. yo le decía es que si vas ahí no lo debes ni de pensar por fichar porque si logras hacer lo que yo sé que eres capaz de hacer la afición se te va a entregar al máximo y es lo que yo recuerdo de la afición que si dejabas el corazón porque yo no era ningún jugador técnico pero sí me acuerdo que dejaba el corazón en la cancha y eso para la afición era más que cualquier otra cosa y yo me sentí arropado y sabía que siempre iban a estar apoyando en todo momento no me acuerdo de haber metido bola sí pero fue en un partido de copa para el numancia a ver me siento afortunado de ser parte de esta historia pero yo creo que ellos se tienen que sentir todavía mucho más agradecidos y afortunados de poder vivir lo que están viviendo con un club tan grande y agradecerles todo el cariño y toda esa muestra de aprecio que me dieron cuando estuve aquí presente 10 de abril del 2023 un enorme gusto volver a visitar mi casa muchas gracias por el recibimiento sevillista hasta la muerte feliz de poder formar parte de esta historia Gerardo Porra 4 y y y Gracias por ver el video.